¿Tienes entre 18 y 28 años de edad? Si tu respuesta es sí, solo tienes que pensar una idea de transformación para Colombia. Cuéntale al país tu propuesta, inscribiéndote en Jóvenes que Transforman, la convocatoria audiovisual que estabas esperando. Jóvenes que Transforman, convocatoria audiovisual. Inscríbete, son 1.500 cupos. Podrás recibir formación gratuita para aprender a crear contenidos audiovisuales. Y recibirás 3.500.000 pesos si eres uno de los seleccionados. Conoce las ciudades a donde llega la convocatoria en www.jovenesquetransforman.com Colombia, potencia de la vida.